La Mesa de Seguridad y Justicia Luego de acudir a la Mesa de Seguridad y de Justicia, la alcaldesa María del Pilar Gómez Leal dio a conocer una reducción en los principales índices de violencia e inseguridad en esta capital. No obstante, señaló que al reducirse los delitos de mayor impacto, tuvo un efecto en los delitos del fuero común. Fíjate que, buenos días, tuvimos, en la reunión plenaria se hizo un resumen de cómo ha impactado y cómo ha bajado la inseguridad en Victoria a partir del 2016 en adelante y han sido los cambios muy, muy positivos y siempre, en esta estuvo presente el gobernador, y siempre reconocían el trabajo de la Mesa de Seguridad. Para mí la participación ciudadana es muy, muy importante y lo que se discutió ahí, aparte de los resultados y de los números y porcentajes que vamos muy bien y de que estar en el número uno o dos a nivel estatal, perdón, a nivel nacional, ahorita estamos en el número 26, que eso, como dice el gobernador, no es casualidad, no es casualidad, ha sido producto de estar invirtiéndole mucho dinero en mucha infraestructura para seguridad, pero lo importante, decía él, era buscar los candados, los candados legales para que este cambio, esto que se ha logrado no se pierda cuando haya una transición de administración. Yo creo que eso es lo más importante. En el municipio actualmente, ¿cuál es el incidente, el delito que más destaca? Daño patrimoniales, o sea, delitos, robo a casa, domicilios, vehículos, eso es lo que más está a la orden del día y es normal porque también estamos hablando de un año que fue complicado y es algo también que es común, al tú bajar el delito de alto impacto, por obvias razones, crece el daño patrimonial. Hace un año, con el inicio de la pandemia, se especulaba que habría un incremento muy importante en este tipo de delitos del pueblo común debido a la crisis económica del desempleo que originaría o originó esta pandemia. ¿En qué porcentaje, en qué promedio sería el incremento en comparación con los años anteriores? No tengo el dato, Alejandro, de cuánto ha impactado, pero también tenemos que tener en cuenta algo que es importante aquí en nuestra ciudad y que es algo también positivo, ¿no? A final de cuentas, yo creo que un poquito más del 50% de la población vive de... Digo, somos burócatas, es nuestra vocación y a final de cuentas, a lo mejor no nos ha impactado tanto como otras ciudades porque en el servicio público se ha seguido pagando aún y a pesar de que estamos en pandemia, tanto en el sector educativo, como en el sector salud, como en el sector de gobierno. O sea, las personas que son vulnerables están en sus casas y como quiera siguen recibiendo un sueldo, ¿no? Entonces yo creo que también es importante resaltar eso porque hay municipios que están mucho, mucho peor que nosotros. Informo para el Mañana de Reynosa desde Ciudad Victoria, Alejandro Echartea.